A tu lugar a la puerta que aquí salió ese Golio. ¡Que venga, vaya la puesta! ¡S Hugoas! ¡Sos detrás! ¡Hasta el dolor! Es la fuerza que aquí salió. ¡Geyle aquí a nosotros y aschaft en Violeta! ¡Geyle está muchachos! ¡Geyle está peleando! ¡Geyle está peleando! ¡Geyle está lucho! ¡Geyle está peleando! ¡Geyle está hinchabado! ¡태 hombre está escuchando! ¡Hele aquí al banco! ¡Me viene al seco! ¡No se loque, no se loque! ¡Señor! ¡ clones! ¡Aquí señores! ¡Y ahí es en el espectáculo! ¡Que presenta este tremendo muchachos! ¡El Rivero va! ¡Y ahí está el Altariego de Oaxaca! ¡Ahí está! ¡Lazo! 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 ¡Ya cañolazo! ¡Ya cañolazo! ¡Aquí es este muchacho! ¡No se roce! ¡Y se le arreglan el califero! ¡El caliente primero que me sale! ¡Eso es que se va a bajar el Altariego! ¡Se va a bajar el Altariego! ¡Se va a bajar el Altariego! ¡Vamos luego! ¡Y se va! ¡Listo de nuevo! ¡Listo de nuevo! ¡Listo de nuevo! ¡Listo de nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!